Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal y tengo que deciros dos cosas antes de empezar La primera es que en el vídeo que subí de Tab no me veo muy natural ni como soy yo Entonces voy a intentar con todos los vídeos que vayan subiendo ser más yo La verdad es que muchas gracias a Carlos Espada por mi banner y por mi foto final Que muchas gracias por hacerme lo que te quiero un montón Hoy voy a hacer un vídeo muy especial Voy a invitar de vez en cuando a amigos míos, a gente para que vayan subiendo el canal y así no soy yo que salga yo Así que... ¡Comenzamos! Bueno y estos son Rafa, Olí y Carlota ¡Hola! Nos conocemos de la Uni, son mis amigos de la Uni, les quiero un montón Sobre todo desde este año nos hemos empezado a llevar un montón La verdad es que sí El plan de hoy es hacer sushi casero, no lo hemos hecho nunca En la vida, o sea, no tenemos ni idea de cómo funciona Nos da bastante miedo el arroz ¿Todo hay que decirlo? A mí me da bastante miedo el arroz Pero bueno, si no, pues siempre nos quedará como un arroz tres delicias Tenemos que darle las gracias a Adri, a mi amiga Adri, que nos ha dicho cómo hacer el sushi Y a nuestra amiga Lupe ¡Un besito, Lupe! ¡Un besito, Adri! Que estoy deseando conocerte, la verdad Oye, a mí nadie, así que cuando veas esto ya sabe Mira, así que empezamos a hacer el vídeo No sabemos cómo nos va a quedar al final, pero bueno, lo importante es la intención Es un tutorial de cómo se hace el sushi, es nuestro primer sushi que hace Nuestra experiencia Necesitaremos varios ingredientes Huevos Arroz Alga, que se puede encontrar en Carrefour Aguacates y pepino Una esterilla que también encontramos en Carrefour Pero incluso es mejor comprarla en el chino porque saldrá más barata Salmón ahumado o salmón fresco Filadelfia Semillas de sésamo Soja Vinagre de arroz especial para sushi Y palillos Es muy importante lavarse las manos antes Lo primero será echar el arroz en un cuenco con ayuda de un colador Después removeremos el arroz hasta que el agua deje de salir oscura Nosotros lo hicimos unas 4 o 5 veces hasta que salió clara Lo siguiente es poner el arroz en una olla Nosotros echamos 6 tazas de arroz y 8 de agua Y lo dejamos calentando 15 minutos a fuego fuerte Y a esperar Después de los 15 minutos lo dejaremos otros 15 a fuego lento Y cuando ya esté lo echaremos en una bandeja de madera Y pondremos el vinagre de arroz especial para sushi Lo mezclaremos todo Y empezaremos a secarlo El arroz tiene que quedar seco y frío Y por fin empezamos con los ingredientes Cortaremos aguacate y pepino en tiras Y haremos una tortilla francesa muy finita Y por fin comenzamos a colocarlo todo Ponemos papel film en la esterilla para no pringarlo todo Después colocamos el alga que tiene unas líneas Que van en la misma dirección que las de la esterilla A continuación distribuimos el arroz por el alga Sin que quede ningún huequito Bueno, salvo una franja libre que luego nos servirá de ayuda Nosotros pusimos filadelfia para que quedase más sabroso Y la verdad es que nos quedó delicioso Luego colocamos los ingredientes en fila Y empezamos a enrollarlo todo Al principio con la ayuda de la esterilla Y luego simplemente con las manos Tiene que quedar bien apretado para que no se salga por los lados Cuando ya esté enrollado Ponemos con agua la franja que habíamos dejado vacía Para que se pegue Y empezamos a cortar nuestros makis Cada uno puede poner los ingredientes a su gusto Pero nosotros hicimos varias combinaciones Aguacate y pepino Salmón y aguacate Tortilla y pepino Y luego también hicimos californias Se sigue el mismo procedimiento que con los makis Solo que el alga queda dentro y no fuera Por eso ponemos los ingredientes por el lado del alga Que no tiene arroz Y lo enrollamos Ah, una cosa imprescindible Es mojar continuamente el cuchillo Para que no se quede pegado al arroz Luego ponemos en un cuenco las semillas de sésamo Para rebozarlo Y ya estarían nuestros california Y así nos quedó nuestro primer sushi casero También hicimos nigires de salmón y de tortilla Simplemente enrollándonos con un trocito de alga Y a mojarlo todo en soja No sé si nos quedarían todas las piezas muy bonitas Pero ricas estaban un rato Y nos divertimos mucho haciéndolo Aunque tardamos casi 5 horas Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado por favor dadle like Y suscribiros a mi canal Un besito enorme Mua ¡Gracias! 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 ¡Gracias!